¿Qué es la Comuna de Constitución? 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 Así es que esperamos que eso vaya mejorando. Obviamente en un mes más ya vamos a tener este 70 y algo por ciento de segundas dosis ya puestas. Y eso por supuesto que va a ser un factor protector de la población de Constitución, importantísimo, así como el país también. Pero en general de nuestra Comuna la respuesta ha sido bastante buena y esperamos que la gente en esta fase se preocupe de cumplir las normativas, su uso de mascarilla, para poder salir. sean realmente coordinadas sus salidas y obviamente la distancia física entre una persona y otra, el lavado de manos, etcétera, que ya todos los conocemos, pero esperamos que la gente sí lo respete y se preocupe de cuidarse sola en esto. El autocuidado es importantísimo en poder seguir avanzando en una fase y otra.